Buenas noches mis queridos amigos, soy Esther, bienvenidos a una nueva lectura y os doy las gracias de corazón por estar aquí desde la última lectura que hice. Muchas gracias por vuestro amor, comentarios, suscripciones y sobre todo por confiar en vuestros sueños. Ya sé que ha pasado unos cuantos días, pero estoy aquí con vosotros para daros estos mensajes de vuestra alma o de vuestra llama gemela. Quiero recordaros que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, debéis escribirme al email que está en mi caja de descripción. No solamente hago lecturas, sino también rituales, tanto si queréis para el amor, dinero, salud, cualquier cosa, porque todo es posible, os lo recuerdo y con los rituales se alcanza más rápido. Así que os ponéis en contacto conmigo y para aquellos que son mis clientes, amigos y amigas, ya lo sabéis, contáis con mi WhatsApp y siempre estoy a disposición de lo que vosotros necesitéis para guiaros en este camino. Hoy voy a hacer una tirada, como sabéis, muy especial. Hace ya días que no lo hago y yo también estoy tan emocionada como vosotros por saber lo que me tienen que decir las cartas. Voy a emplear mi oráculo de almas y llamas gemelas, que son 120 cartas, que además tienen muchísimos consejos para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir hoy. Para el final reservaré tres opciones para saber cuál es la fantasía de tu persona. Tengo mi baraja de mensajes directos de almas y llamas gemelas. Es una baraja de 110 cartas hecha con todo mi amor desde el fondo de mi alma. Esta baraja hubiera sido imposible si yo no hubiese sentido lo que es una llama gemela. Y también voy a utilizar el tarot. Es uno que me gusta muchísimo. Se llama tarot del arco iris. Es precioso, muy colorido, como veis, y también nos va a dar algún consejo. Voy a retirar estas barajas porque sabéis que yo empiezo siempre con mi oráculo y antes sacando unas iniciales. También os quería enseñar que tengo aquí, por si alguno quiere una limpieza de chacras, mirad, mirad, amigos, qué piedras tan maravillosas. Son unas piedras que compré, que son de mar, del mar Mediterráneo, y están pintadas a mano por una gran artista y con estas piedras que tienen una energía enorme, no os lo podéis imaginar. Pesan mucho además. Pues con estas hago las limpiezas de chacra. Son maravillosas. Os las quería enseñar también. Pesan bastante. Bien. Ahora lo que voy a hacer es sacar unas iniciales. Y os recuerdo que esta tirada es para todos. Cualquier signo atemporal. Vamos a ver, amigos. Estas iniciales. La I, la C, la B, la M, la E, la G, la F, la Z y la V. Quiero que me digáis en comentarios si corresponde a vuestras iniciales, nombre, apellidos o al de vuestra persona. Esto también, amigos, son señales. Debéis tomarlas. Y ahora, como ya os he dicho, es una tirada temporal para todos los signos. Podéis escucharla en cualquier momento. Si la encontráis, es para vosotros. Y para todo tipo de relaciones. Ya sé que muchos ya nos conocemos en nuestro canal. Recordadlo que es nuestro. Que tenéis una relación a distancia. Una persona a la que todavía no conocéis. Puede ser vuestra alma gemela. Vuestra llama. Vuestro ex marido. Ex mujer. Mi baraja da respuesta a todo. Y os va a guiar y aconsejar. Con lo mejor para estar con esa persona en unión. Porque es posible. Siempre os lo digo porque lo sé. De experiencia propia. A veces puede tardar mucho más tiempo del que nosotros querríamos. Pero eso no quiere decir que los sueños no se cumplan. Sed perseverantes. Confiad en Dios. En vuestros ángeles que están con vosotros. Os están guiando, amigos. Todos esos sueños, revelaciones, números, los veis por ese motivo. También tenéis que enfocaros en vuestra vida. En crecer, tener conocimiento y sabiduría. Podéis hacerlo. Y lo primero que voy a hacer, como ya sabéis, es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros luz, verdad y justicia. Quien no me conozca, voy a barajar las cartas y tomarlas que salten. Porque para mí siempre son mensajes mucho más directos. Sí, yo os voy a repetir algo más. Las cartas hablan. Yo no he hecho el tarot. Proviene de hace muchísimos años y contienen toda nuestra historia. Por sí solas tienen simbología, arquetipos. Son ellas las que nos hablan directamente. Lo que voy a preguntar, amigos míos, es ¿qué siente esa persona? ¿Cómo te sintió la última vez que te vio? ¿Qué va a ocurrir? Aunque ya os digo que el futuro no depende del tarot, depende de vosotros. Y ahora estoy pensando en todos vosotros, como si esto estuviera haciéndolo en directo. Siento vuestras energías, todas las historias que me habéis contado a lo largo de estos meses, vuestro cariño, la fe y esperanza que habéis depositado, no en mí, sino en vuestro amor. Y quiero saber qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. Aquí tenemos la primera carta, amigos. Y yo ya la reconozco. Mirad, estaba hablando de almas, llamas gemelas y de los sueños. Lo he repetido varias veces y la tengo aquí mismo. Decidme ahora mismo en comentarios, sí, para del vídeo. ¿Quiénes de vosotros estáis teniendo sueños con esta persona? Lo sabéis. Y os leo. Terapia, quinta dimensión. ¿Quiénes estáis conectados con esta persona? No, no estáis sintiendo su cuerpo, sino su alma en esta quinta dimensión. Ley de Asunción, os recuerdo tantas veces. Asumid quiénes sois. No lo olvidéis. Escribe en un cuaderno los sueños que tienes con tu gemelo. Esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender la conexión. Amigos míos, esta carta que yo hice es mi experiencia. Por lo tanto, la conozco muy bien. Aunque esta persona no tenga comunicación con vosotros, no importa el WhatsApp, las redes sociales, no tiene ninguna importancia. Es esto. Los sueños son la cuarta dimensión, donde no hay pasado, presente ni futuro. Hay revelaciones de Dios. Y os están mandando un mensaje, tanto vuestros guías espirituales como esta persona con la que estáis conectada. Lo sabéis. Y aún así, algunas veces tenéis dudas. No quiero que las tengáis, porque los sueños no son un accidente. Esta persona os lo está diciendo. Aunque aparezca en vuestro sueño, sin incluso hacer nada. Aunque la veáis, esto es una señal. También habrá sueños donde aparezcan símbolos, números. Esos os lo envían vuestros guías espirituales. Descifrad qué os dicen y coged un cuaderno y apuntadlos cada día, porque así lo recordaréis y obtendréis más información. Ya estoy hablando de aquí, almas y almas gemelas, personas muy conectadas. ¿Qué os he dicho tantas veces de la ley de Asunción? De asumir quiénes sois. Sois el amor de esa persona. Estáis aquí viendo esta lectura. Necesitáis que yo os confirme que esto es real. Sí, amigos, es real. Un alma o llama gemela es real como que yo me llamo Esther y estoy ahora mismo sentada aquí haciendo esta lectura. No dudéis de vosotros. Hace unos días tengo una buena amiga, ya sabe quién es, la saludo desde aquí y le conté un sueño que tuve. Y creo que esto es necesario que os lo diga. Nosotros venimos de otras vidas. En mi sueño, amigos míos, nos obligaban a dar nuestra identidad. No querían que recordásemos nuestras vidas pasadas. Y yo, sin embargo, no lo hacía. No quería desprenderme de mí misma, aun sabiendo que podía ser castigada. Yo hacía mi propio camino mientras que las demás personas estaban perdidas, pero yo recordaba quién era. Y en una parte del sueño, os prometo que sucedió así, yo ya no veía a las personas, veía almas. Y yo sabía que tenía que encontrar la mía propia, recordar quién era Esther, si tendría otro nombre, otro cuerpo. Pero yo ya había amado a esa persona. Hicimos un pacto para estar con ella. Os debía de contar esto porque es muy importante. Siempre estaremos unidos. Reconoced quiénes sois, porque en esta vida se puede, amigos. No hay que esperar a la siguiente, es en esta. ¿De acuerdo? Pues ahora quiero que me digáis en los comentarios qué sueños estáis teniendo con esta persona. Quiero saber qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. No os podéis imaginar, amigos, lo que me impactó el sueño, porque yo estaba caminando y solo veía almas. Parecían como hologramas. Y yo estaba apartándolas y pensaba dentro de mí. No, no puede ser cualquiera. Tiene que ser la mía. Eso es lo que sucede también con vuestra relación. Habéis llegado a este este mundo para amar. Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. Vamos a ver. Ya siento la tirada y la energía muy especial. Qué siente esa persona. Despertar. Es que os lo acabo de decir, amigos míos. Yo lo siento. Lo siento así. Mirad. Cumplimiento, materialización, ascender. Tu gemelo está despertando a tu conexión y siente la llamada de tu amor infinito. Recuerda que es el reflejo de lo que vives y experimentas. La primera carta cuál era. Escribe tus sueños. Estáis conectados en la quinta dimensión. Mirad. Esta persona se está comunicando con vosotros y vosotras. Está feliz y en el agua, porque el agua está simbolizando el subconsciente. Nuestras emociones más profundas y lo sabe. Como os he dicho muchas veces, yo no creo que una persona esté despierta y la otra dormida. Lo que ocurre es que no le sabe poner un nombre a la conexión. Lo siente. Porque las llamas gemelas siempre estamos unidas. Es imposible dejar de pensar en esa persona. Y nuestro fin es estar en unión para un cumplimiento mayor. Y mirad cómo está. Está alegre, contento. Aquí, disfrutando de la felicidad. Y también quiero deciros algo. Debéis vivir en este mundo material y aprovechad el momento. Porque aunque no estéis todavía físicamente con esta persona, Dios os ha entregado el mundo por un motivo. Para cumplir propósitos. Trabajar, servir a otros, amad a vuestra familia, a vuestros hijos, hermanos, cuidad del planeta. Y mirad esto bien. Te siente. Es que lo sabéis. Podéis decírmelo en comentarios. Pero percibís ese estado. Cuando él o ella ríen, cuando están tristes, cuando le ha pasado algo, lo podéis sentir. ¿Quiénes recibís mensajes telepáticos también? Quiero que me lo digáis. Lo que tú sientes, esa persona también. Recordad que sois un espejo. Si vosotras estáis felices, disfrutando de la vida, esta persona también lo hará. No quiero que estéis tristes. No quiero más lágrimas. Porque esto no es un camino de sufrimiento. Os lo he dicho muchas veces. Es un camino de sabiduría, de aprender. Y si caéis, os levantaréis otra vez. Tened, confiad en mí. Vamos a seguir. Es muy intensa, amigos míos. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Amigos, os he dicho lo especial de esta tirada. Y aquí tengo encuentro. Nuevos comienzos. Alta vibración emocional. Fe en el futuro. Déjà vu. ¿Quiénes habéis sentido que incluso cuando conocisteis a esta persona, tuvisteis algún tipo de flashback? Como si ya os conocierais de vidas pasadas. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, sienten una profunda conexión contigo. Confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu. Aquí estoy hablando para personas que, como veis, esta foto es muy literal. Cuando la conocisteis aquella primera vez, quiero que me digáis qué hicisteis. ¿Dónde estabais? Fuisteis a cenar, a un concierto, estabais en un parque. ¿Dónde os reunisteis con esta persona? Hay algo aquí muy clave, amigos, y es la mirada. Una llama gemela se reconoce por cómo mira, porque a través de los ojos está nuestra alma. Yo te sentí. Yo te amé desde la primera vez que te vi, y ni siquiera sé por qué. Pero estaba cómodo contigo. Tú me inspiraste. Me hiciste creer que el amor era eterno. Eras hermosa, dulce y delicada. Te amé desde ese primer momento y no pude dejar de pensar en ti. Esto es lo que siente esa persona. Hubo una atracción más allá de lo físico y de la química. Conexión. Mi amor eterno. Tú cambiaste mi vida. Y a veces también quise huir de ti, amor mío. Quise huir. Y sin embargo tuve que rendirme. Rendirme y aceptar que eras tú. Que he llegado a este mundo y que he cruzado muchísimas vidas para estar contigo. Y que que haría cualquier cosa que fuera necesaria para tocarte y estar en tus brazos. Eres mío. Y yo soy tuya también. Quiero que me habléis de este primer encuentro que tuvisteis con él o con ella. Hay un amor muy grande, amigos y amigas. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Seguro que muchas de vosotras o vosotros os habéis sentido en esa primera vez. Os sentisteis nerviosos, nerviosas, torpes. Cuando volvisteis a vuestra casa queríais saber más de esta persona. La reconocisteis, pero en ese momento no pudisteis ponerle el nombre. No sabíais si era vuestra alma llama gemela. Pero se inundó el corazón. Eso es lo que pasó. Fue muy intenso. Y esta persona os recuerda todos los días. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Amigos, tenemos aquí a un arcano mayor, número uno, el mago, planeta Mercurio, Virgo y Géminis. Los dos primeros signos de la tirada. Que os he dicho una tirada muy mágica, intensa de amor eterno, confianza, autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. ¿Qué nos está diciendo el mago, amigos míos? Que esta relación se va a hacer posible. Yo coloqué y he explicado varias veces esta carta, pero es tan importante que lo sepáis, a esta bailarina. Porque es como el mago. Ha ganado paciencia, perseverancia, destreza, habilidades. Está trabajando con su cuerpo, con su mente. Este, sobre todo, tiene en la carta original de Rider-Waite una lemiskata que representa toda la sabiduría del universo. El mago trabaja con todas las herramientas del tarot. Las copas, las espadas, los bastos y los pentáculos. Y además tiene una espada, una espada mágica. Esta persona está haciendo algo en oculto, porque el mago también nos habla de que está escondiendo algo. Pero viene a por vosotras y vosotros. Es que mirad qué tirada tengo ya. Escribe tus sueños. Está despierto. Encuentro. Te estoy diciendo, amor mío. Sé quién eres desde que te conocí. Recuerdo tu mirada. Me pierdo en tus ojos. Y aquí tenéis una persona fuerte. El mago representaría a alguien que puede tener 40 o más, con mucho poder. Quiero que me digáis si es así, si tiene el pelo oscuro, si es muy masculino. También puede ser así una mujer. Son energías. Y es alguien imparable. Que tiene mucha abundancia en su vida. Recordad algo. El mago tiene un cirio pascual. Crea vida arriba y abajo. ¿Con qué? Con su mente. La mente es la cuarta dimensión. Os he dicho tantas veces que esto es la ley de la correspondencia. Yo creo en mi mente lo que deseo, lo que imagino. Y después lo veo en la materia, en la tercera dimensión. Ya teníamos en la primera carta. Escribe tus sueños con la ley de Asunción. El mago viene a confirmar esto. Si lo creéis, lo imagináis, sucederá. Y mientras quiero que trabajéis en lo que son vuestras pasiones, ayudar a otros, cumplir esas metas que seguro que están en camino. Siempre tenemos algo que hacer aunque tuviésemos 100 años, amigos míos. Esto es importante también para vosotros, este mensaje. Y es un uno. El uno me habla de la fuerza, del liderazgo, de la creatividad. De creer en vosotros, de la autoestima. Mira todo lo que nos está diciendo. Y aquí tenemos a Virgo y Géminis, los primeros signos de la tirada. El mago es la individualidad. Y después que llega la sacerdotisa, la unión de contrarios formando un equilibrio. Puede ser mujer, hombre, negativo, positivo, yin, yang, alfa y omega. Va a haber una reunión con esta persona. Y es alguien muy poderoso. Decídmelo en comentarios. Ambicioso también. Ese es el mago. Reencuentro. ¿Qué más? Tiene que decirnos qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué va a ocurrir? Puede que también haya viajes porque, como sabéis, Mercurio es el planeta de la comunicación, de viajeros. Y él llevaba alas tanto en su casco como en sus sandalias para moverse más rápido. Decidme quiénes estáis en relaciones a distancia porque puede haber también encuentros. Estéis en diferentes países, ciudades, movimientos. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Mirad, tengo aquí una tirada, como ya veis. Es dar placer, juegos eróticos, fantasías, romanticismo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo. Es que, ¿veis cómo todas las cartas siempre se alinean, amigos míos? Alguien os está deseando. Sí, en oculto. Ya sabéis lo que esconde el mago. Son como los antiguos brujos. Fantasea con vosotras. Vosotros también. Y quiere esto. Un encuentro íntimo. Sé que vosotras también lo estáis deseando. Decídmelo en los comentarios porque me encanta escucharos. Mirad, mirad, mirad cómo está. Eso es lo que quiere. Que os sintáis complacidas. Abrazos, besos, mucha ternura. Yo hablo de hacer el amor en palabras mayúsculas. Porque las almas o llamas gemelas lo que hacemos es fundirnos. A través de nuestro corazón. Vuestra alma llama gemela os siente desde la primera carta y desea esta reunión. Seguramente es lo primero que hagáis. Tener un encuentro íntimo. De amor. Y hace el mago y al lado dar placer. Siento que estoy hablando para personas que tenéis una pareja. Aunque todavía no estéis separados. Pero es alguien con mucha masculinidad. Sabe lo que quiere en la vida. Puede tener un buen trabajo. Un alto estatus. Y físicamente también se puede ver muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? También ha podido fantasear a través de los sueños. Y puede que muchos tengáis hasta sueños eróticos. Donde estáis con él o con ella. Y estáis haciéndolo. Y os despertáis con esa sensación. Incluso con un sueño lúcido. Ese es el producto de la conexión. Solo se siente así un alma o llama gemela. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? Mirad. Aquí han saltado muchas cartas y las voy a tomar. Tengo fuego. Mirad. Es que, amigos, esto es que quiero que lo veáis así. Porque hasta a mí ahora mismo me ha causado mucha impresión. Fuego en esta carta. Chakra raíz. Fuego otra vez. Fuego en la carta. Esto es un as de pentáculos. Mirad como también hay fuego. Velas. Y fuego en este piano. Esto es una revelación enorme. Porque me está hablando aquí. Primero, de que hagáis meditaciones. Os conectéis con vuestra parte más creativa. También sensual. Que transmutéis esta energía si no la estáis utilizando. Que creáis en este compromiso real. Y que llevéis a cabo vuestros dones. Os voy a leer la primera carta. ¿Quiénes sois? Aries, Leo y Sagitario. Explora. Toma decisiones. Abre tu energía masculina. Necesitas confiar en tu intuición y aprovechar tus canales de inspiración. Esta carta es como un as de bastos. Que representa nuestra intuición. El gran dos de Dios. Esta carta estaría en la sefira número uno. Que es Keter. Que corresponde a nuestro chakra corona. Y es la puerta de entrada. Por donde Dios nos entrega todo lo que tenemos. Y nos da sabiduría. Haced esto. Porque esta carta. Mirad. Esta carta y dones están muy muy relacionados. Habilidades, desafíos, trabajo. Sal de tu zona de confort y aliénate con tu propósito de vida. Cuando lo hagas, manifestarás, atraerás a tu llama gemela. No os podéis quedar ni sentados ni sentadas. Sé que muchos tenéis ilusiones. Metas que cumplir. Vais a encontrar el camino. Hacedlo. Porque no se puede tener una relación satisfecha y feliz sin que vosotros hagáis esto. Debéis ser también ambiciosos. Estar aquí en el mundo debe de servirnos para ayudar a otros. No hay otros fines. Amar y servir al mundo. Esto es lo que nos revela el alma. Vuestra alma. Conectaos con la energía de los bastos. Vuestra creatividad. También sexualidad. Y si no tenéis relaciones, yo no os digo que desperdicies esta energía. Pero sí que la empleéis para hacer algo. Crear. Seguro que os encanta a algunos escribir. O será pintar. Hacer fotografías. Hacer un puzle. Puede ser cualquier cosa. Pero haced esto. Aquí hay una chica que es como un ángel. Mirad. Que está tocando un piano. ¿A quién le gusta la música de aquí? Y hacer algo creativo. Y sobre todo, el basto es la gran intuición. Sé que la tenéis. Sé que estáis pensando y sintiendo a esa persona. Y sin embargo, a veces dudáis. Porque vuestra mente lógica se sobrepone a la intuición. No lo hagáis. Confiad en vuestros sueños. En todas las señales. Creedme. Se puede. Ya tengo aquí a los signos de fuego. Luego me diréis en comentarios quiénes sois. Y aquí tengo el chakra raíz, la energía kundalini, la tierra. Debes equilibrarlo para hacer vibrar a los demás chakras. Conéctate con la tierra. Medita y haz ejercicio. La naturaleza es tu mejor aliado. Lograrás optimismo y vitalidad. Haced estas meditaciones. Despertad esa serpiente que ya sabéis que está en nuestra columna vertebral para que los otros chakras se abran, se expandan y recibir toda la sabiduría a través del chakra corona. Debéis estar también parte en la tierra y otra debe ser en el cielo. Pero también recordad que vivimos aquí. Haced que vuestros sueños se cumplan ahora. Si es lo que queréis. Porque esa unión con esta persona que tanto amáis se puede. Debéis escuchar mis consejos. Y aquí tengo compromiso. Un maravilloso as de pentáculos. La playa. Fuego. Apoyo. Materializar la relación. Comprensión. Tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo. Está orgulloso de ti y entiende tus necesitades. Entrégate a esta relación y recibirás bondades. Esta carta ya me está hablando de los tres signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Mirad amigos que los tengo ya casi todos. ¿Qué quiere esta persona con vosotros? Si lo tengo desde la primera carta que se está conectando a través de los sueños. Que está despierto. Que aquel primer encuentro que tuvo con vosotras y vosotros fue un único especial. Os reconoció. No importa que le ponga el nombre de Almoyama Gemela. Quiere ir a por todas con el mago. Dártelo todo. No solamente placer. Aquí hay un compromiso. Una unión material. Las cartas os dan los consejos. Que sigáis vuestra intuición. Aquí está. Una celebración. Una boda. Con vuestros amigos. Vuestros familiares. Mirad lo que tiene aquí. El pentáculo representa la entrega de lo material. Puede ser una vivienda, una casa. Boda. Pero hay más. Es el alma. Recordad lo que es un pentagrama. Está el espíritu y los cuatro elementos de la tierra en armonía. Eso es lo que viene ofrecerte esta persona disfrutando aquí en una playa porque para mí es mi sueño la playa. Estoy muy conectada al mar. Y en este palio nucial donde no tenemos miedo de entregarnos y de amar a otro. ¿Recordáis la carta del cuatro de bastos? Estoy contigo, amor mío. Siempre estoy vinculado a ti. Te amaré toda la vida. Y más allá de esta. Aquí está. Boda, celebración, cambios, viajes, incluso mudanzas. Aquí tengo a los signos de tierra. Este maravilloso haz de pentáculos. Quisiera tener más tiempo un día para explicaroslo. Dios es lo primero que nos dio. No, no fue el amor, ni fue la intuición, ni la verdad. Fue la tierra. Nos dio un hermoso jardín y nos dijo, aquí lo tenéis. Cruzad el umbral. Descubrid la verdad. Amaos. Ayudad a los demás. Y también en algún momento caeréis y sufriréis. Y habrá lágrimas. Pero cuando os sintáis así, volved a mí. A nuestro hermoso jardín. Porque nunca os dejaré solos. Esto es lo que se representa en las de pentáculos. El mayor regalo de Dios. Y a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Muchos cambios se avecinan. Amigos, nueve de copas. Piscis. Es que tenía ahí compromiso. Aquí tengo una boda. Esto. Es increíble esta tirada. Muy, muy hermosa. Amigos míos. Nueve de copas. Llenas. Esta persona se está diciendo. He llegado hasta aquí. Hasta el nueve. El nueve es el número de Dios. Donde se nos dice. Ya lo habéis conseguido. Ya está. Se manifestará. Nueve copas llenas de amor y de abundancia. De riqueza. Esta persona ha tenido que luchar mucho en su vida para conseguir todo esto. Y ahora está dispuesto a compartirlo con vosotras. Abundancia. Felicidad. Alegría. Ambos habéis trabajado en lograr vuestra conexión amorosa. Y ahora estáis listos para una vida llena de amores y de placeres sin fin. Teníamos antes aquí. Compromiso. Una carta maravillosa. Y aquí plenitud. Boda. Abrazos y besos. Es alguien que se vea así. Puede que luego me digáis vosotros en los comentarios si esta persona es alta. Es alguien incluso que puede cuidar mucho su aspecto físico. Y que le gusta tomar el control. Eso también lo veo. Va a haber una proposición. Formal. Anillo. Aquí yo estoy hablando de contratos legales. Mirad como hay tantas flores, velas, romanticismo, sin miedo a expresar lo que siente por vosotras y vosotros. Unidos para siempre. Decidme que creéis en el amor eterno como yo. Porque esto lo hago para personas como vosotras. Y lo siento así porque es lo que yo vivo. Aquí lo tenéis. ¿Quién es de vosotros? Sois pistis. Pistis. Tenemos aquí. Voy a sacar. Pistis. Ya tenemos el agua, el fuego, el aire. Pistis. Ya sabéis lo que viene a decirnos. Bucea. Como en esa carta del despertar. En todas sus emociones. Es tierno, sensible. Inspirador. Puede que tímido. Puede que no lo exprese todavía. Pero soy su mujer. Viene con intenciones muy serias. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente? Aquí tenemos desorientación. Es un 2 de pentáculos. Aquí está. Tratando con. Pueden ser tanto asuntos legales. De trabajo. De otras relaciones que haya podido romper. Y tiene que buscar el equilibrio. Aquí estoy hablando de. Un signo de tierra que es capricornio. Y voy a ir sacando cartas. A ver qué nos dicen más amigos míos. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Culpa. ¿Quién se ha sentido así? Y aquí tenemos un 10 de espadas. Es un nuevo ciclo para vosotras. Lo que no estaba funcionando. Lo que cayó. Puede aquí. Aquí estoy hablando para. Personas incluso que. Hayan tenido alguna disputa. Esta persona os hizo sentir mal. Puede haber terceras personas. Bien. Esto va a quedar atrás. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona? Exploración. Mucha agua otra vez. Es que tengo aquí. Tres, cinco cartas. Y tengo varias de agua. Quinta dimensión. Ahora se explicaré estas cartas. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber muchos cambios, amigos míos. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? Diez de copas. Piscis. Familia. Y ya. Es suficiente. Tengo toda la información. Aquí tengo en la base de la baraja. Los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas. Debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás. Es algo que me han ido marcando las cartas. Escuchar esto y hacer las meditaciones para dejar salir y expandir esa energía kundalini. Debéis también de cumplir metas. Reunidos. Quienes estáis a distancia. Relación a larga distancia. Viajes, reuniones. Tu gemelo está dispuesto a todo para vivir contigo y está impaciente por abrazarte. Veo aquí muchos cambios. Cambios de domicilio. País también. Tu gemelo. Recibirás de él noticias o una visita inesperada o haréis un viaje juntos. Aquí tengo a la templanza sagitario. Os lo he dicho. Si vuestra alma o llama gemela es diferente a vosotros de otra etnia, edad, estatus. Si está en otro lugar, distancia física, ambos podéis tener impedimentos. Aunque esto puede solucionarse. La clave está en la comunicación y respeto mutuo. Sagitario, Júpiter, el universo está con vosotros. Amigos míos, os voy a explicar estas cartas. Desorientación. ¿Sabéis para lo que os voy a leer la carta? Y ahora os digo yo lo que yo siento con esta carta. Impaciencia, responsabilidades, múltiples áreas. Vuestra relación funcionará cuando domines tu energía. Deja que el universo te guíe y enfócate en tener equilibrios. Esta persona tiene muchos asuntos que tratar todavía. Puede hablarme de una ruptura de pareja, que haya algo que tiene que superar, de varios trabajos, algún tipo de obstáculo y tiene que equilibrarse. Porque aquí está manteniendo dos pentáculos, metiendo la mano en una lembiscata que ya salía en el mago y no dejando que el universo actúe. Eso es lo que debe hacer vuestra persona. Estar tranquila y confiar en los designios divinos. Y también me habla de no cumplir promesas. ¿Quiénes de vosotros aquí os sentís así? Que esa persona os prometió algo. Y lo sé, muy bien, conozco esta carta. Siento que te prometí. Te prometí tantas cosas. Incluso puede haber sido cobarde. Puede haberse ido sin despedirse. Incumplió algo contigo y lo sabe si estás aquí. Dime qué es. Aquí tenemos a Capricornio. Culpa. Diez espadas. Elecciones, lamentar, insatisfacción. Ambos os habéis equivocado con las decisiones o alguien os ha influenciado. Debéis tomar el control de vuestra vida y avanzar sin culpa. No es para todos, porque aquí sois muchos, pero puede que alguno estéis en una relación de tres. O cuando conocisteis esta persona estaba casada, casado, o estoy hablando de vosotras. Y os sentís culpables. No lo hagáis, no os juzguéis, no os tratéis mal, no tenéis la culpa. Hice esta carta precisamente por eso. Es alguien, una mujer que veis aquí, que se encuentra en el agua apenada. Como que no puede controlar lo que siente. Desearía no estar aquí. Pero no podemos hacer eso, amigos. Es el alma la que nos empuja a estar con nuestra alma a llama gemela. Amad abiertamente y romped con todo aquello que no os haga bien. Etapas, un 10 de espadas. Aquí estoy hablando de Géminis. Fuerza, determinación, final, nuevos ciclos, resurgir. Recupera tu potencial y aprovecha tu renacimiento. Tu gemelo y tú necesitáis hacer cambios. Ese 10 de espadas yo lo he reconvertido en esto, en renacer. Levantaos, porque en este 10 de espadas también hay un río. Seguidlo. No se nos dice que tenemos una oportunidad en la vida. Hay muchas. Dejaos de sentiros así. Y reconoced que Dios es indulgente, compasivo, amor. Y que os ayudará a reconducir vuestra vida. Exploración, quinta dimensión, falta de rumbo, introspección, necesidad de orientación. Te sientes perdida y no sabes qué decisiones debes tomar. Busca otra nueva dirección para alcanzar tus propósitos. Otra vez el mar. Océano infinito. Navego y buceo en mis emociones. Si alguna vez os sentís así, tan perdidas, recordad quiénes sois. Parad vuestra mente. Buscad otro camino. Porque hay solución a todo. Quinta dimensión. Claridad, expansión, fluir, telepatía, amor incondicional. Ambos os estáis comunicando extrasensorialmente. Todo lo que estás sintiendo es real. Y ya lo tenía en la primera carta. Escribe tus sueños. Ya tengo aquí la quinta dimensión. Para estar aquí en esta dimensión, amigos, estamos hablando del alma. Yo no hablo de un cuerpo físico. Siempre habéis estado conectados de esta manera. Necesito que lo sigáis haciendo. No es otra alma la que debéis buscar. Si vosotros ya sois una. Os he contado mi sueño porque es muy real. Yo he vivido estas experiencias de primera mano. No es buscar a otra persona. Estáis unidos. Es un alma compartiéndose. Así de hermoso es. Por eso podéis sentir a vuestro amor. Incluso escuchar palabras dentro de vuestra mente. Los sueños. Tantos números, secuencias que veis. No quiero dudas. Las dudas matan los sueños. Y estamos aquí para crear. Para amar y para servir. Quinta dimensión. Familia. 10 de copas. Y ya tenía el 9 de copas ahí. Felicidad, comunicación, niños. Habéis atravesado muchas etapas y retos. Si has decidido tener una familia, este es tu momento. Los niños son el regalo de vuestra unión. Quien es de aquí. Tenéis niños, niñas, con esta persona. Puede ser vuestra ex pareja, ex marido. Quienes queréis quedaros embarazadas. Aquí me está hablando de una reunión. Aquí me está hablando de una reunión. De nuevo, muchísima agua. Agua y fuego. Por todas partes. Por todas partes. Pero, ¿recordáis esa carta del compromiso? Haz de pentáculos. Y aquí con la familia. Vais a tener esto. Puede que no todos tengáis hijos, ni queráis tenerlos. Pero yo estoy hablando de algo más grande. ¿Sabéis lo que es la unión de dos almas? Es una, en realidad. Pero que luego se divide en dos cuerpos. Y que estáis buscando en esta vida. Y cuando habéis despertado, incluso, os da miedo. Sí, a veces, vuestra mente racional, las influencias que hay en el exterior, os dicen. Esto no puede ser cierto. Esto es muy complicado. Mejor me busco otra persona. Es que no puede ser otra persona. Es como si quisierais renunciar a vosotros mismos. Eso no puede ser, amigos míos. Es vuestra alma. No se puede renunciar. Si no lo hacéis en esta vida, lo tendréis para la siguiente. Soñad, despiertos. Imaginad que estáis con esta persona a la que amáis. Que tenéis una familia. Es que es vuestro hogar. Os lo he dicho muchas veces. ¿Cómo se puede sustituir por otra persona? No se puede. Es un alma. Quiero que me digáis en los comentarios quiénes de aquí tenéis familia o habéis estado en pareja, conviviendo, parejas de hecho, matrimonios. Y quién os sentís así, si ya sabéis todo lo que significan estas cartas. Regreso al hogar. En ese sueño tan especial que tuve, después de ver las almas, yo iba en dirección contraria a las personas. Y yo decía, voy a regresar a mi casa. El resto de la gente estaba perdida. Pero yo casi a golpes estaba cruzando las calles. No, no mi casa de cuando era pequeña. Mi casa de mi amor. Ahí es donde yo debo de regresar. De estar con mi alma. Ese sueño, para mí, lo explicó todo. Querrán que nos olvidemos de quiénes somos. Nos pondrán trabas, pruebas. Nos descalificarán. Nos dirán que esto incluso es absurdo. ¿Cómo puede ser eso? Si somos muchos los que tenemos los sueños, los que estamos con nuestra alma, llama gemela, los que amamos. Creed en vosotros. Porque yo, desde que era pequeña, he creído en mis sueños. Y si algunos han tardado más tiempo, no me importa. El tiempo ni siquiera existe en esta dimensión. No es importante ni siquiera que no responda a un mensaje del WhatsApp. Por eso os he dicho que esto ni lo tengáis en cuenta. Los bloqueos o la distancia, nada. Es vuestra alma, vuestra casa. Vais a seguir este camino. Y estar así en familia. Que teníamos entonces a Piscis. Ya había salido. Después de esta lectura tan intensa, amigos míos. Voy a sacar mi baraja de mensajes. Voy a retirar un poco las cartas. Y vamos a ver. Voy a poner mis energías y las vuestras. Y como sabéis, yo le pido a Dios y a mis ángeles y mis arcángeles, guías espirituales, que me den para vosotros luz, verdad y justicia a través de las cartas. Quiero saber qué mensajes tiene esa persona para vosotros. Muy concretos. Vamos allá. ¿Qué mensajes tiene esa persona? Amigos, es que una carta, dos, tres, cuatro, cuatro, han saltado disparadas. Hermosas, muy hermosas. Voy a sacar dos cartas más. ¿Qué mensajes tiene esa persona para vosotras y vosotros? Habéis visto una persona que se siente muy arrepentida. Yo rechazo en principio. Se fue. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. El sol, aquí está el número 19. Leo, quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Eres la pureza de su corazón. Eres como un niño o una niña. No me malinterpretéis. Somos adultos. Pero siempre debemos conservar nuestro niño interior. El idealismo como los pajes. Sed tiernos y tiernas. Amad con toda la pureza de vuestro corazón. Seducción. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Esta persona, éxito. Ya tengo el sol aquí. Va a haber un reencuentro. Primera carta. Chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Esta carta está hablándome de cáncer. Es alguien que cerró su corazón. No quería amar en ese momento. Pero sabe. Sabe lo mucho que le amáis. Y él o ella también. Hogar. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Mirad todo lo que quiere esta persona. Estamos hablando aquí de la carta de la familia. Mira. Lo mismo. Tener un hogar. Cambiar. Porque yo he visto aquí que con el 10 de espadas hay un ciclo muy radical. Hay mucha tierra. También tenía la templanza. Y siento un movimiento. Desea todo esto con vosotros. Y vosotras. Pérdida. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Es alguien que se fue. Posiblemente no para todos. Y sabéis que que hace esta persona. Os recuerda también físicamente que cuando sale a la calle está rodeado de otros y otras. Quiere encontrar vuestra imagen. Se siente perdido así. A veces incluso puede haber querido estar con otra persona que se parezca físicamente. O que le recuerde en algunas cualidades. Oficio. Y no ha conseguido sustituiros. Porque como os he dicho. Es la misma alma. No hay otra. Es imposible huir. Y si estáis pensando en otra vida. Mejor que lo hagáis en esta. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. La primera carta ya me hablaba de esto. De la quinta dimensión y de las señales. Sueños. Quienes escucháis canciones que os recuerdan a esta persona. Como son vuestras listas de Spotify. O si en YouTube escucháis algo que os recuerda a él o a ella. Canciones aquí. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro me rompería en pedazos. Pero no dejaré de esperarte en esta vida. Y en esta vida y en las siguientes. Sabe. Sabe que tomó una decisión que era equivocada. O no amigos. Porque. A veces. Hacemos algo que está mal. Pero yo siento que. También hemos venido aquí para aprender. Y ganar sabiduría. Y no siempre vamos a encontrar a un alma o llama gemela. Y estar con ella desde ese momento para siempre. Y sobre todo si es una llama gemela. Porque. Estoy diciendo que. Vamos a tener que hacer un gran cambio interno. Y sacar todo el potencial que tenemos. Para estar con esta persona. Y que fluya. El mayor propósito en la vida. Admiración. Estoy orgulloso de ver. Que has logrado tus metas. Aunque no lo sepas. Es alguien que seguramente. Os está espiando. Recuerda mucho. Si me preguntáis. ¿Qué sintió la última vez que me vio? Eso. Eso recuerda de vosotros. La primera vez. Incluso si habéis tenido intimidad con esa persona. Es lo que recuerda. Recuerda vuestros ojos. La transparencia. La ternura que le provocabais. Quiere sentiros. Cuerpo a cuerpo. Eso es lo que está pensando. Y os ve. Os ve. Porque esta carta cuando la hice. Me habla de alguien que pregunta. Amistades. Pueden ser familiares. Incluso hijos. Ve. Si tenéis redes sociales. Lo sabe. Está orgulloso de todo el camino que habéis cruzado. Esto es lo que siente. Recuerda como si fuera ayer esa primera vez. Incluso el primer beso. Recuerda vuestro olor. Que perfume usabais. Vuestra ropa. Mucho amor. Hay mucho amor y deseo. Y ahora voy a apartar un poco más. Porque voy a preguntar al tarot sobre algún consejo. ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Vosotros? ¿Qué va a ocurrir? Y aquí tenemos el hombre colgado. Ocho de copas. Alguien que se fue. Ya teníamos que esta persona pudo haber desaparecido. Pero el ocho de copas también me dice algo más. Está reflexionando. Mirad. Haciendo cambios en su vida. Teníamos el dos de pentáculos. Aquí tenemos a Neptuno. Piscis. Y aquí tenemos también a Piscis. Piscis, amigos. ¿Qué más nos dice sobre esta persona? Porque el ocho de copas ahora os diré. Hay una gran influencia de la luna. Dos cartas. Dos cartas que me hablan de mucho misticismo. Esta persona está muy aferrada o aferrada a vosotros. Aquí tengo el cuatro de pentáculos que es Capricornio. Tengo un rey de espadas. Se mantiene ahora mismo en una posición no diría fría, sino que está pensativo. Y a ver qué más. Tres de copas. Celebración por todo lo alto. Cáncer. Dos de pentáculos. Ya había salido. Tiene que dejar que el universo. Veis aquí una lemniscata. Yin y Yang. Llamas. Almas gemelas. Debe de dejar que el universo se haga cargo de las situaciones. Cuatro de espadas. Puede que muchos también necesitéis descanso. Una recuperación. Seis de espadas. Un nuevo comienzo. Acuario. Sé que posiblemente habéis tenido dificultades. Un pasado que hay que dejar en este río y continuar. Veis aquí está el sol iluminando. Esa es una carta maravillosa que me encanta porque es nuestra segunda, tercera, cuarta oportunidad para renacer. Llegaréis a tierra firme con este seis de espadas. El mago. Mirad otra vez la lemniscata. Veis el cirio pascual. Creo vida arriba y abajo. Muchas flores de pureza y de fuerza. También de sexualidad. Lo hace posible. Dos de copas. Mirad cómo están los corazones. Aquí tenemos a cáncer otra vez. Cómo se unen estas personas bajo el caduceo. Energía masculina. El sol. Leo. La luna. Cáncer. Y los dos están aquí. Con su corazón en llamas. Para entregarse sus copas. Y la primera. Celebración. Ganas de estar disfrutando con esta persona. De estar también con amigos. Es una carta bellísima. Que está en la sefira de Binah. Donde hay entendimiento. Colaboración. Se concluyen metas. Muchos proyectos que deseamos. Trabajo con otros. Esta persona va a estar aquí. Así. Va a haber mucha fiesta. Es lo que veo. Y aquí tenía. Mirad. Dejad que esta persona. Es que quiero que veáis bien. Busca su propia iluminación. El colgado. Está en Tiferet. Es la sefira que. Donde está el chakra del corazón. Y el sol. Donde se crucen todos. O se cruzan todos los caminos. Del árbol de la vida. Aquí hay inspiración. Esta persona va a tener que hacer sacrificios en su vida. No hay otra. Porque Tiferet siempre nos dice. Cuando está el número 6. Que debemos de dejar cosas atrás. Cambiar nuestra vida. Y veis como hay tantas mariposas. Habrá una transformación muy grande. En él o en ella. El 8 de copas. Tenemos aquí Piscis. Ya sabéis que Piscis está regido por Neptuno. Y su sombra. Es llegarnos a confundir. Hay alguien que se fue. Y se fue con fuerza. Veis este manto rojo. Las 8 copas levantadas. No es vuestra culpa. No os sintáis tampoco así. Pero el 8 de copas. Muy influenciado también por la luna. Me está hablando de alguien que va a regresar al hogar. Sí. Tiene dos particularidades. Entre muchas otras. Pero tiene estas dos vertientes. Tanto que se fue. Ahora regresa al hogar. Porque me está hablando del subconsciente. De solucionar problemas. Incluso que tenía en el pasado. Y regresará a casa. 4 de pentáculos. Puede que esté hablando para. Es capricornio. Para personas. Vuestra persona puede ser alguien. Material. Que se aferre mucho. A la vida. A la vida. A los objetos. A los bienes. Que sea ambicioso. También tengo aquí un rey de espadas. Tiene que lidiar con muchos asuntos. Conflictos. Pero también. Os tiene. Os tiene. Os tiene aquí. Siempre presente. Debe de liberarse. Porque cuando. Estamos agarrando tan fuertemente. Los pentáculos. Estamos bloqueando nuestros chakras. Debe esta persona. Habéis visto que tenía ahí. Chakra del corazón bloqueado. En esa carta. Debe dejar fluir. Y confiar. En sus guías espirituales. Y en su alma. No solamente. En el yo de la tierra. Rey de espadas. Aquí tengo a alguien. Que os he dicho antes. Que lo veía muy poderoso. Puede que tenga el pelo negro. Tez clara. Para todo será igual. Grande. Es una persona. Que sabe medir mucho sus emociones. No habla por hablar. En esta figura. No me está hablando. De que esta persona. Exactamente sea tímida. Lo que pasa. Que lidia. Con muchos. Obstáculos. Como sabéis. El rey de espadas. Tiene que ir a la batalla. Sin embargo. Es alguien muy compasivo. Y lo será. Habrá comunicación. Y primero hablará. Con vosotras o vosotros. Y os dirá. Cómo se siente. Y qué es lo que ha ocurrido. Mirad a esta persona. Mirad cómo tiene su espada. Es algo. Muy diferenciador. De la reina de espadas. Porque mientras que la reina. Es mucho más dura. Es verdad que es honesta. Incluso puede ser demasiado. El rey de espadas no. Está aquí. Sobre las nubes. Con toda la experiencia. No es que sea frío. Va a tener que resolver. Muchos asuntos en su vida. Como ya he visto. Con el dos de pentáculos. Hacer sacrificios. Volver. Y aclarar. La situación que lo hará. Bien. Pues ahora voy a sacaros. Las tres opciones. Las tengo aquí. Voy a poner las cartas. Tengo la primera opción. Que es un cuarzo blanco. La segunda opción. Una florita. Coloreada. Y tengo esta tercera opción. Que es un cuarzo rosa. Amigos. Que aquí tengo. La uno. La dos. Y la tres. Y ahora voy a sacar mi baraja. Vamos a ver. Quiero que elijáis. Por intuición. Os las voy a enseñar bien. Este es el cuarzo. Y esta es la florita. Me encantan estos tonos. Y aquí está. El cuarzo rosa. Tres piedras. Con mucho poder. Y he seleccionado 100 cartas. Mirad. Que hay algunas que no se pueden mostrar. Y estas las tengo que dejar aparte. Y lo que voy a hacer es barajar. No sacaré ninguna. Sino que las extenderé. Y vamos a ver. Que deseos íntimos. Tiene esa persona. Por vosotras. Y vosotros. Quiero que conectar con vuestras energías. Y sentiros. Sabéis que esta baraja contiene. Cartas que son más sugerentes. Otras que me hablan de amor. De viajes. Pero en definitiva. Es una baraja para parejas. Vamos a ver. ¿Qué piensas? Esta persona. Y ha saltado una carta. Y no he visto cuál es. Así que la dejaré. Para la primera opción. Esta se ha visto. Así que las voy a meter. Y ahora las extenderé. Y ahora las extenderé. Así ya. Así ya. Vamos a ver. Voy a elegir esta. Como la segunda opción. Y esta será la tercera. Voy a recoger estas cartas. Vamos a ver. Y ahora las tengo aquí. ¿Quién ha elegido el cuarzo blanco? Voy a ver. Deseos humanos. Mirad qué carta. Escuchad bien. Voy a leer lo que pueda. Fantaseo con hacerte mía mientras viajamos. Y que tú te rindes cuando te toco. Como cuando nos conocimos. Una persona que os he dicho. Que está pensando en esa primera vez. Que os conocisteis. Y luego. No sé si todos o todas. En ese primer día. Incluso os tocasteis. Abrazasteis. Besasteis. Pero. Esta está relacionada con esta carta. Alguien que piensa en. Tener un encuentro. Romántico. Sensual. En algún lugar. Puede ser un tren. Un barco. En algún sitio. Recuerda mucho el tacto. Cómo hueles. Le seduces. Esta persona está completamente rendida. Por ti. Y mirad lo que dice. Cómo cuando nos conocimos. Sigo pensando en ti. Me excitas como ninguna otra mujer. Recuerdo tus labios. Y cuando me hablas. El tono de tu voz. Te siento amor mío. Aquí la tenéis. Esa primera vez. Para los que hayáis elegido la opción número dos. Vamos allá. Hotel. Interesante. Quiero que fijamos que somos dos desconocidos. Y que nos encontramos en la habitación sin palabras. Esta carta la hice. Muy claramente. Puede haber juegos de rol. Pero lo que quiere esta persona. Mirad. Es que sin decirle nada. Le escribáis un mensaje. Hacerlo cuando estéis con él o con ella. Y solo le pongáis en qué habitación estáis. Y en qué hotel. Y que llegue allí por sorpresa. A quienes de vosotros os gustan este tipo de juegos. Jugar a que estáis con otra persona. Haciendo un rol. Un cambio. Esto es lo que es cita. Decidme si es así. Y la número tres. Es el cuarzo rosa. Magia. Una de mis cartas favoritas. La verdad. Amo tu encanto misterio. Y tus ojos al mirarme. Cómo tratas de enamorarme cada vez que estoy contigo. Y que tengo aquí. Es que. Es una tirada desde principio a fin. Que me está hablando. De la mirada. ¿Qué os he dicho antes? Las almas ya más gemelas. Nos reconocemos por la mirada. Porque. Podemos ver el alma. La nuestra. Que está en otro cuerpo. Esta mirada tiene que ser transparente y profunda. Solo con miraros podéis descubrir qué le sucede al otro. No hacen falta palabras. Los lencios están llenos. Soñáis con tocaros. Sí. Porque también es necesario. Vivimos en un cuerpo físico. No os sintáis mal por ello. Porque es lógico. Y el alma empuja. Y el alma empuja. A que estemos unidos. Mirad cuánto se relacionan todas las cartas. Alguien que piensa infinitamente en vosotros y vosotras. Aquí hay personas. Incluso para las que estoy hablando. Que podéis ser de otra etnia. Ya me ha salido con la carta de la templanza. Aquí hay una mujer muy poderosa también. Como una reina. Emperatriz. Este es el efecto que le causáis. A él. Cada vez que piensa en vosotras. Es como si estuviera prácticamente embrujado. Hay gente que. Que cree que. Por ser un alma ya más gemela. Está así. No. No es un embrujo. Lo que es. Es la búsqueda. Y el encuentro con el alma. Y lo sabe. Yo os ve así. Decidme quienes vivís en países diferentes. O tenéis. Culturas. Que no sean iguales. Lo enamoras. Lo enamoras con tu presencia. Como en esta foto. Recuerdo que cuando empecé a hacer la baraja. Esta. Fue la primera carta que hice. Encuentro. Porque era muy importante. Que había sucedido esa primera vez. Y luego al final. Decidí añadir el 11-11. Y puse esa en primer lugar. Cuando terminé la baraja. Y las. Y las puse en orden. Pero es aquí. ¿Dónde comienza todo? Aquí en este mundo. Con este encuentro. Antes. Con un 6 de copas. Con las vidas pasadas. Y mucho antes. En el universo. Unión. Fusión de almas. Que hermosa tirada. Un gran mensaje. Con. Esperanza. Como siempre. Porque. Yo. Soy así. Y creo siempre. Os lo digo. Todo es posible. Para el que cree. No me digáis. Que no se puede. Quiero. Leeros en los comentarios. Que me contéis vuestra historia. Cómo os sentisteis. Cuando conocisteis a esta persona. Si tenéis hijos. Familia. Si habéis tenido una relación de tres. ¿Qué fantasías? Lo que podáis contar. Por supuesto. En comentarios. Si os sentís. Identificados. Con vuestras iniciales. También. Trabajado. En lo que os he dicho. Con. El chakra raíz. Haced meditaciones. Necesito que estéis en contacto. Con la naturaleza. Mirad. Viajes. Para ver. Cambios. Incluso. Que sean muy. Muy abruptos. Pero es tan importante. También que estéis aquí. Que sintáis la tierra. A los animales. Quienes de vosotros tenéis. También mascotas. Si podéis hacer las meditaciones. Incluso en la tierra. Mejor. Y sobre todo. Creed. En vosotros mismos. Como yo digo siempre. Incluso. Con las personas. Con las que trabajo. Yo soy. Una pieza más. No tengo la verdad. Solo tengo la mía. La que yo creo. Que también podría cambiar. No. Yo no soy una persona dogmática. Lo digo muchísimas veces. Estoy abierta a todo. Pero de algo. Sí que estoy segura. Y es de mi amor. De mi entrega. De mi entrega. De mi honestidad. De hacer este trabajo. De hacer este trabajo toda mi vida. Y ayudar a la gente. Sé que muchos lo hacéis. De otras maneras. El mío. Es dar esperanza. Hacer que los sueños se cumplan. Dar herramientas. Pero realmente el poder. Yo tengo el mío propio. Pero vosotros tenéis el vuestro. No. Simplemente. Depende de mí. Eso es lo que yo le ofrezco a las personas. Cuando estoy hablando con ellas en privado. Y les hago una lectura. Un ritual. Siempre les digo lo mismo. Descubrirás tu poder. Tus dones. Lo que debes de hacer en este mundo. No soy yo el dueño de vuestra vida. Yo os puedo orientar. Tengo mi propia sabiduría. Pero no. No soy yo. Quien puede hacer posible todo lo que queráis. Si solo confiáis en vosotros. Y perseveráis. Con fe. Lo tendríais todo. No os preocupéis. Por cuando sucederá. Pero lo hará. Sed pacientes. Amad a vuestra persona. No le reprochéis nada. Hablad bien con vosotras mismas. Trataos con respeto. Con dignidad. Y con amor propio. Y hacedlo también con esa persona. Que sois vosotras. Deseadle siempre felicidad. Amor. ¿Cómo le vamos a desear a nuestra alma algo que no esté bien? O alegrarnos si está mal. No amigos. Descartad emociones negativas. Estáis en este mundo y en esta lectura porque creéis en el amor. Y yo os digo que existe. Bien, pues hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias a todos. Espero vuestros comentarios. Voy a empezar a grabar lecturas más a menudo. También lo estoy haciendo para TikTok. Os quiero mucho. Lo sabéis. Me alegra. Es que infinitamente cuando recibo un comentario y me decís, Esther, estoy feliz, contenta. No, no por mí, sino por vosotros y vosotras. Cuando me decís que estáis disfrutando o de vuestros niños, de la vida, que estáis haciendo el trabajo que soñáis. Si no, también lo podéis cambiar. Me hacéis feliz a mí también. Sí, tengo también puntos débiles. Uno de los que tengo es que me gusta ver a la gente bien. Me encantaría que todo el mundo estuviese feliz. Porque esa es la vida. Y a veces tenemos algún traspiés o dificultades. Las pruebas que yo os he dicho. Pero las superamos. Son para aprender. Y aparte de que algún día nos iremos. Todo es posible. Trabajad en ello, amigos míos. Pues os envío un fuerte abrazo desde aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado. Por todo lo que me dejáis. Os quiero mucho, de verdad. Y espero ir grabando más lecturas. Como he prometido este año. Y lo haré. Y también voy a grabar los horóscopos. En cuanto haga, puede que un par de lecturas más, los haré para todos vosotros. Pues muchísimos abrazos. Disfrutad. Sed felices este año 2022, el 2023 y todos los que vengan. Muchísimas bendiciones para todos. Y gracias. Gracias de corazón. Hasta la próxima lectura, amigos.